Es que van a ganar la Copa del Mundo, Decio. Bueno, hay un tema que yo quiero abordar, Decio. Hay disidentes que son muy claros, que salen en los medios. Uno de ellos me llama mucho la atención, Alejandro Burillo, que se la pasa rompiéndoles la boca en el medio donde se sienta. Otro de ellos, Víctor Manuel Mabú, que también es parte de la familia futbolística. Estamos hablando, uno que es el propietario del Atlante, el otro el representante de los Pumas. Y otro más que también ha tenido una corriente disidente, digamos, de las decisiones federativas, que es Jorge Vergara. Son los tres más claros disidentes. ¿Qué pasa en el interior de las juntas? ¿Qué está sucediendo con los dueños? ¿Por qué no va Alejandro Burillo? ¿Tiene que mandar representantes? ¿Han hablado con él? ¿Han tenido acercamientos? ¿O nada más se la pasan hinchando las pelotas, como se dice vulgarmente, y no tienen acercamiento, y de repente a los medios dan una cara, pero en el interior dan otra? ¿Hay mucha hipocresía en el fútbol? Bueno, primero que todo, la asamblea de la primera división es el foro para manifestarse. Afortunadamente hay gente o dueños o representantes de los certificados de afiliación que piensan diferente, porque siempre en una mesa cuando haya quien piense diferente, la discusión será más rica y finalmente la conclusión será más sólida. En ese sentido, qué bueno que haya voces que tengan opiniones diferentes. Lo que te puedo decir es que las asambleas son el foro correcto para poder manifestar las opiniones, y que ahí se discuten lo que se tengan que discutir. Las declaraciones a los medios a veces se magnifican, se malinterpretan, se toman nada más el lado que conviene a la noticia, pero al final del día yo aprecio quien piensa diferente, y aprecio más quien en los foros correctos manifiesta sus posiciones para poder enriquecer la toma de decisiones. Sí, pero al final, bueno, el Mabú hace una semana empezó a salir con unas declaraciones que yo las puse íntegras en este programa, y no era cortar las declaraciones, se metió fuerte, duro y directo contra ti, contra González Iñárritu, contra el Chepo, contra Justino, contra todo el mundo. Ha ido, unando a esa pregunta, ¿él es igual en la asamblea de los dueños? ¿Sería el único Mabú dentro del hotel? No, no, no. ¿O también lo que decía la granjeta que no es el aburrillo? En su momento todos han tenido una posición en la asamblea que puede resultar diferente a la mayoría. Pero tú eres político, dentro de estas asambleas me imagino que estos disidentes, como yo les llamo, tendrán la oportunidad de, obviamente manifestarse como se han manifestado, pero también tendrán ustedes las tablas necesarias para como, pues este loco está diciendo esto y me vale un pepino. No, porque finalmente nosotros somos quienes armonizamos, la asamblea, pero es la asamblea quien toma las decisiones al final, o sea, no somos, no es Justino, que es el presidente de la federación y en ese momento quien representa o quien coordina ese tema, y yo le ayudo, pero es la asamblea quien toma decisiones. O sea, el tema de Víctor, ¿qué decía? Estaba muy molesto con la Sub-22. No, no, estaba muy molesto con el manejo. Por eso el resultado deportivo de la participación en la Compa América fue malo, bastante malo. Donde yo me permito comentar lo que a nosotros nos corresponde, es que cuando hay una falta a los reglamentos, pues hay que sancionarlos, no te puedes hacer como que no lo vi. Sí, sí, ya estaba. Finalmente, en ese tema, y me adelanto a las preguntas, sucedieron en dos momentos. Ellos salen a jugar esa noche. Cuando regresan del juego ahí en Quito, encuentran que algunas pertenencias en algunos cuartos fueron robadas. Situación número uno. Eso es, o diez, once de la noche por ahí. Manifiestan, se manifiestan, se quejan, lo que normalmente sucede cuando te roban. Se van a cenar, termina la cena, y se va, algunos se quedan ahí, y el incidente sucede entre las tres de la mañana, por ponerle una hora, y las cinco de la mañana. De que hubo el incidente, lo hubo. De que se rompió un reglamento, se rompió un reglamento. De que el reglamento es muy claro, para situaciones similares de una violación al reglamento, se aplicó el reglamento. Pero, ¿por qué hay voces? Esa es la versión oficial, la versión que se dio a conocer. ¿Por qué hay voces como en Chivas, a través de un comunicado, lo decían de Mabob, de que instan a ustedes a que investiguen, porque la versión de sus jugadores, es muy diferente a la que ustedes han dado? El propio Marco Fabián, licenciado. Yo les puedo decir, porque esto lo hemos repetido últimamente, el lunes, no me acuerdo del día, esto sucedió un sábado en la noche, cuando fuimos campeones de la Copa de Oro, no me acuerdo la fecha. Sí, era sábado. Sábado, sucedió ese sábado, y el tema disciplinario se tomó la decisión el lunes. El lunes, en una reunión, en donde estábamos presentes, el Chepo, Héctor y yo, con un speaker en México y en Buenos Aires, que ya la selección ya estaba en Buenos Aires, después de que habían jugado contra Bolivia, si no me falla la memoria, en el vestidor, con un speaker igual, en una plática que duró cerca de dos horas, se habló abiertamente. Y cada uno de los ocho jugadores que fueron sancionados, tomó, hizo uso de la palabra, y se manifestó abiertamente, y reportó, sí, sí violé el reglamento. Gracias. Y así pasaron ocho. ¿No se protegió a los casados, como se dice? No hubo en ningún momento, ninguna situación que no fuera abierta, porque en Buenos Aires estaba el cuerpo técnico y todo el equipo, y en México estábamos las tres personas que acabo de decir. ¿Se violó el reglamento? Sí, se violó el reglamento. Fueron ellos mismos quienes dijeron, sí, lo violamos. Ok, te lo agradezco, y sabes cuál es la sanción, va a ser esta. Gracias. Y la plática fue en estos términos de voz. Duró mucho tiempo, porque no llegas a ese momento inmediatamente, pero te puedo decir que para las, al final del lunes en la noche, estaba abiertamente platicado, abiertamente del conocimiento de todos. Esa fue la situación, que luego el joven de Tigres hizo un comentario, que Marco Fabián hizo otro comentario, que se le quiso rascar una serie de situaciones, que se quiso correlacionar el robo con las cosas. Me parece parte de toda una situación que se puede discutir. Pero los hechos fueron esos, y lo que no podemos pasar por alto es que cualquier jugador, que conociendo el reglamento de competencia, viniendo de un tema tan complicado como fue Monterrey, ya se, va a ser un año. Y que todos con conocimiento pleno, firmado, cuáles eran las obligaciones y los derechos desde el punto de vista del comportamiento de los que son seleccionados nacionales, a ninguno de ellos, que son los que más importan, les pudo haber tomado por sorpresa la decisión. La acción. Y esa misma noche, espera, tranquilo, pues déjenme, estoy despierto del programa todas las veces. Y esa noche, esa noche, antes de hacer público al día siguiente las sanciones, esa misma noche se habló con todos los equipos, a los cuales, con los titulares, o quien estaba disponible en ese momento, porque ya era altas horas de lunes, de los equipos a los cuales pertenecían dichos jugadores. Hay plena seguridad que el cuerpo técnico no dio autorización, que desconocía, me refiero directamente a Luis Fernando Tena. Me resulta increíble el licenciado, como a muchos también. Yo estuve, te lo sé, mucho tiempo siguiendo a la selección mayor, y los que estoy de seguridad son muy canijas en todas las elecciones. Entonces, resulta increíble que ocho jugadores hayan podido meter a las prostitutas a los cuartos, sin que nadie se haya dado cuenta, ¿no? Cuando siempre había un guardia de seguridad en el piso. Por el técnico. Hay plena seguridad. Lo que te puedo decir es que tu experiencia, ahí estaba presente. Por eso. Estaba en el teléfono, estaba él con todo su cuerpo técnico. No, pero no hubo un permiso del cuerpo técnico para esta fecha. Si me pueden creer, que están en su derecho o no, que la plática empezó a las seis de la tarde, y terminó por ahí de la una de la mañana, pues, ¿cuántas veces crees que pudimos hablar, cuestionar, presionar, señalar, hasta que llegamos a una conclusión? ¿Quién era el responsable de los pavos? Es como si a mí me preguntan. ¿Quién era el responsable de los pavos? Lo más quiero contestarle acá al joven Magallan. En tus experiencias de selección nacional, sí hay mucha más gente en un hotel cuidando. En este caso no había esa cantidad de gente. Y desde ese punto de vista, puede considerarse un error de nosotros en no tener un aparato. Por el otro lado, creo que quien es profesional y sabe cuáles son sus responsables, y sabe que con policías, sin policías, con más gentes o con menos gentes, el tratar de burlar o virlar todas esas condiciones para pasarse, para infringir el reglamento, pues, que lo puede infringir, pero la sanción no se la quita. O sea, yo puedo cometer un penal, pero el árbitro lo va a marcar. No me puedo quejar yo de que por qué me marcaron el penal. Si yo cometí el penal, sabía. Esa fue esta situación. ¿Quién es responsable? ¿De qué? Del grupo. Pues, en ese sentido, había un responsable administrativo, y siempre, pues, el director técnico, pues, es el máximo responsable. ¿Por qué no se le castigó un fraco? Una sanción del director técnico. Porque al final del día, creo que con jugadores de 22 años, ya están lo suficientemente grandecitos, como para poder andar buscándoles... En las 3 de la mañana, el técnico se está checando cada cuarto. ¿pero valoraron traer a Luis Fernando de regreso o no? Sí, lo valoraron. Como todo. O sea, como valoramos el castigo. Cinco cosas más. ¿Él se enteró al término de esa noche? O sea, esa noche no supo que dentro de la habitación, hasta cuando fueron a ver lo del robo. Cuando llegamos a... Cuando ellos llegan en la mañana a irse a... Porque la llamada para despertarse, creo que eran 5 y media, o 6, para agarrar el avión para irse a Buenos Aires, ahí a través de un reportero de un medio se empieza a correr el rumor. Ese reportero de ese medio que se tenía que subir en el avión con la selección para seguirla ya, no se va, se queda a seguir la investigación y es ahí como se... Nada más, Gerardo, perdón. ¿Qué hace que mantengan a Luis Fernando? O sea, al final dices que valoraron el regresarlo a México después de esta situación. No, no, como valoramos regresar a todos. O sea, hubo un momento de la plática que dijimos con lo que se ha dicho en el full medio. Ah, este... ¿Todos? No pasó nada. Ah, perfecto. Mañana se va a la sub-20 a la Copa América. Vamos, son situaciones de negociación como cualquier otra situación. Pero valoramos todo el abanico, pues no nos íbamos a quedar a ver cómo es el tiro libre y lo sacamos. De que se infringió reglas. Yo no entiendo la discusión. Eso es lo que a veces a mí me causa... Te molesta. ...problemas. No, no, no va a molestar. Yo no entiendo la discusión periodística. Lo que es el fondo, espero que todos estemos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ok. Claro. Cuando en el fondo estamos de acuerdo, podemos matizar las formas, pero no... hagamos secundario el fondo y hagamos primario la forma, porque no es un tema de forma, es un tema de fondo. Y el mensaje que tenemos que mandar es el mensaje correcto. Quien viola el reglamento tiene que ser sancionado. Punto. No, no le busquemos más. Pero al final no somos los medios los que estamos tratando este tema. Son los mismos equipos, son los mismos futbolistas que les están volviendo la situación. Tal vez así que seguimos aquí discutiendo el tema. Para mí ya está... A ver, aquí el fondo de este asunto es lo que sucedió. ¿Qué es coyuntural? Me siento como hablándole al... A los de los Muppets. No. Pero a los jueces así, a los jueces que están ahí este... ¿No? Al fiscal. Al fiscal. A ver, cuando vino... Porque es un asunto coyuntural, el asunto de Monterrey. Cuando viene Néstor de la Torre, sale ante los medios de comunicación, dice, están castigados este, fulano, mengano, perengano, bla, 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 bla. Después sale un comunicado chafísima de Héctor Moreno, que lo lee, que le dan un comunicado ahí los jugadores y empieza... Bueno, de una manera... A mí me parece patética como lo hicieron. Mal leído. Mal leído, mal escrito, mal redactado, en fin. Y le costó la chamba realmente. Orillaron prácticamente a Néstor de la Torre a la renuncia. Sin ningún tipo de apoyo federativo. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Aplican una sanción que me parece perfectamente bien estipulada por reglamento, como ustedes quieran. Y ahí está la sanción y perfectamente justa para los que se fueron con las prostitutas. Yo no estoy defendiendo a los que se fueron con las prostitutas, ni mucho menos lo defenderé. Pero ahí viene González Iñárritu y no pasa absolutamente nada y sí viene todo el apoyo de la federación. A ver.